... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Estoy acá, Marista, acaban de empezar. Van a haber partido hasta las 18.40. No, 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 lo publico enseguida. Es más, si vos llegas a venir, te voy a poner cámara y yo me voy a publicar. Sí. Está en crudo, ahí. Corta aquí, en 3 o 1, piso, el hígado, en 2. No, por ahora va todo el canal. Sí, por ahora va todo el canal. Sí. 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 Igual, enseguida te llamo en entretiempo. No. Escaló arriba. ¡Escaló arriba! ¡Escaló arriba! ¡Escaló arriba! Gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.